¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Georgias! ¡Now wins possession! ¡Connugia! ¡Ago in possession! ¡Nearly reached the half hour! ¡Aright in the box! ¡Georgias! ¡They've got the ball! ¡Now wins possession! ¡Sable! ¡The ball back in possession now! ¡Rodrigo! ¡Suscríbete! 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 ¡The goalkeeper made the ball his! ¡Rodrigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡ undostante. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aunugui! ¡Darko! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alovantis! ¡No attempt to play the ball! ¡Pre-kick! ¡Poques possession! ¡Celly Havoc! ¡The match is all over! ¡Istraspa! ...and come away with the win here After some tremendous work in every department really such a well-deserved result and their manager will be very proud of them You know it's not easy to hold onto a lead-over a long period for a big discipline to see the whole thing through So, thanks to Jim Begnlen for joining me